el va buscando a los otros pero espera, no andes todavía, el vídeo tengo que hacerlo al menos de dos minutos y ahora llevo 18 segundos tengo que hacer un vídeo a ver hombre, esto es lo que me gusta no, no, pero es que tengo que pillar sombra si no se refleja solo, que lo tengo casi de frente cuando me pongo yo grabando en sombra es cuando mejor puedo grabar ya se va el toro y va para abajo ya se va el toro y va para abajo este no hace miedo, este animal es noble pero no le tires piedra y él ya se va para abajo solo ella se va para el corral ya lo se queda, tú tranquilo que no se rara si no, no podemos ni hacer nada lo que todo se queda, no se da y es un poco de miedo, es un poco de miedo ya no todas las cosas, no hay es que no se rara y es un poco de miedo, es un poco de miedo lo que nos pierde, ya no se rara que nos pierde, ya no nos pierde ya no hay es que analista Gracias por ver el video.